Muy buenas a todos, bienvenidos a la miniguía de Udyr y en esta miniguía explicaré los conceptos básicos del personaje, siendo así el rol, la línea, la utilidad o más cosas. Vamos a empezar por la línea y este personaje puede ir tanto a top como a jungla. Y dependiendo de la línea que elijamos utilizaremos un rol u otro, siendo de jungla el tanque y de top el bruiser AD. Vamos a pasar a las utilidades y de primeras decir que puede ser iniciador, es decir, por eso lo pongo entre comillas, porque con la forma de oso puede iniciar pero no es el mejor. Seguido, es un soporte, es decir, es un personaje que a la vez de tanque nos hará de soporte, ¿por qué? Porque simplemente aguantará el daño que nuestros aliados deberían recibir, pero en ese caso no lo recibirían ellos porque lo recibiríamos nosotros. Además de poner siempre un stun, es decir, tener un stun y dejar a los enemigos a merced de nuestros aliados. Y si nos hacemos AD, pues seremos también DPS. Vamos a los pros y en línea es decir que tiene buenos intercambios, es decir, plantaremos bastante cara a nuestros enemigos y también que escapa bien de los ganks. Es decir, al tener esa forma de oso que nos dará una velocidad de movimiento muy buena, escaparemos muy bien de los ganqueos. En jungla, que es muy rápido jungleando, que puede hacer contra jungla porque, como digo, limpia muy bien y que tiene muy buenos ganqueos con esa forma de oso. Es decir, la forma de oso nos beneficiará tanto a uno como a otro lugar. ¿Y de globales? Pues simplemente, como digo, es muy rápido. La forma de oso nos dará una velocidad de movimiento en línea para poder huir y en jungla para poder hacer muy buenos ganqueos, que es tanque por naturaleza. Es decir, es un tanque muy bueno y que tiene un stun que hay que aprovecharlo mucho y que es muy bueno. Y vamos a los contras. Y de contras el personaje no tiene muchos, pero el que tiene es una desventaja muy importante hacia el personaje. Ya que seremos muy débiles frente a ralentizaciones, stunts y demás cosas que nos inmovilicen o nos impidan llegar a nuestro objetivo. Y la fuerza de este personaje en early game será fuerte. En mi game seguiremos iguales, es decir, seguiremos siendo fuertes. Pero en late game se verá reducida nuestra fuerza debido al paso del tiempo. Y simplemente seremos normales, es decir, realmente no haremos daño, pero sí que tanquearemos muy bien. Mi calificación de nivel de dificultad del personaje es de 6.